Porque tú te alejaste Cuando más yo te esperaba Cuando más yo te buscaba De mi vida tú te fuiste Porque tú me olvidaste A escondidas nos veíamos Cuando éramos dos niños Disfrutábamos los dos Ah no, este gallo que ha canchado A esa liesa en la mañana Despierta mi corazón Este orgullo tan pendejo Y ese orgullo tan pendejo Se ha quedado entre los dos Y una mala decepción Y esta mala amistad Detrió este corazón ¿Por qué te fuiste Olvidando este calor? ¿Por qué te fuiste Olvidando este calor? La pasión que llevo dentro Dentro de mi corazón La pasión que llevo dentro Dentro de mi corazón Muy contento estamos ahora Después de que se ha ido el tiempo Ya nos sufrimos los dos Al cantar el gallo siempre Cuando canta en la mañana Se produce nuestro amor Amor Pero aquí en esta playa Está bonita y está distante La pasión que llevo en la mañana A la pota al censor Miro yo tu cariñito Miro yo este corazón ¿Quién hace falta este amor? Miro yo tu cariñito Miro yo este corazón ¿Quién hace falta este amor? Te vas de mí Y regresa cuando quiera Te vas mujer Y regresa cuando quiera Tú sabes que en esta vida Todo tiene su perdón Tú sabes que en esta vida Todo tiene su perdón ¿Por qué te fuiste Olvidando este calor? ¿Por qué te fuiste Olvidando este calor? La pasión que llevo dentro Dentro de mi corazón La pasión que llevo dentro Dentro de mi corazón Tú cariñoso mami Dentro de mi corazón 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 Dentro de mi corazón